Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y estén preparados para escuchar una nueva enseñanza. Estaremos compartiendo con ustedes a través de este medio, así como todos los domingos y con cada maestro, y esperando en Dios que lo podamos hacer presencialmente. Nuestra enseñanza del día de hoy se encuentra registrada en los tres evangelios, es decir, en el libro de Mateo 9.18.31, Marcos 5.21 al 43 y Lucas 8.40 al 56. Les animo a que puedan apartar un tiempo en la semana y poder leerlo, ya que cada autor nada de diferente perspectiva el suceso que vamos a compartir este día. Por lo tanto, yo estaré basando la enseñanza según el libro de Marcos 5.21 al 43. Muy bien, empecemos. En el capítulo 21, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se les reunió mucha gente y él se quedó en la orilla. ¿Recuerdas las dos enseñanzas pasadas? Jesús calma la tempestad en medio del mar, y llegando a la orilla, libera a un hombre poseído por demonios en Gadara. Y ahora, en el capítulo 21, nos cuenta que Jesús está de regreso y que hay mucha gente esperándole en la orilla. El capítulo 22. En esto, llega uno de los jefes de la sinagoga, llamada Jairo, que al ver a Jesús, se echó a sus pies. Marcos nos cuenta que este hombre llamado Jairo no era cualquier hombre, sino que era el principal de la sinagoga, es decir, que él era el administrador de ese lugar y se encargaba del mantenimiento del edificio. También supervisaba la adoración, por lo que se puede decir que era rico económicamente hablando. Por eso, era muy extraño que una persona de ese nivel acudiera a Jesús, pero no solo por eso, sino porque los escribas y fariseos estaban en contra de Jesús y sus enseñanzas. ¿Qué le llevó a un hombre como Jairo ante Jesús, incluso a postrarse a sus pies? Veamos el capítulo 23. Y le rogó mucho, diciéndole, mi hija se está muriendo, ven a poner tus manos sobre ella para que sane y viva. Allí podemos ver el motivo por qué Jairo está a los pies de Jesús. Pues su hija estaba muriendo. Lucas 8, 42, también nos cuenta que era única hija y que tenía 12 años. Ahora, ninguno de los tres evangelios nos dice cuánto tiempo es que la niña estaba enferma, o por cuántos lugares fue Jairo buscando ayuda antes de llegar a Jesús, pero tuvo que pasar bastante tiempo para que la niña enfermase hasta la muerte. Es lo que me hace pensar, que no debemos esperar mucho tiempo para acudir a los pies de Jesús y pedir perdón cuando cometemos algún error, o pedir disculpas a alguien que hemos ofendido antes que las cosas empeoren. También Marcos nos cuenta que Jairo le rogó mucho a Jesús y le decía, ven a poner tus manos sobre ella para que sane y viva. ¡Qué increíble! Es decir, que Jairo confiaba y tenía mucha fe en Jesús y no perdió la esperanza, pues por eso había salido a buscar a Jesús. Ahora, pon atención. Si tú estás pasando un momento de dificultad, o tienes problemas en el hogar, o piensas que nadie te entiende y dices, nadie me puede ayudar, es momento que busques a Jesús. No te equivoques. Recuerda que Jesús es el único y es el mismo que ayudó a Jairo. Solo ten fe y sé obediente a la palabra de Dios y verás como las cosas se van acomodando en tu vida que está empezando. Porque el versículo 24 nos sigue contando que Jesús fue con él y mucha gente que lo acompañaba, apretujándose a su alrededor. Me gusta esta parte. Jesús fue con él. Recuerdan que les había dicho que Jairo era el jefe de la sinagoga y que los escribas y fariseos estaban en contra de Jesús. Y Jesús sabía todo esto, pero aún así decidió acompañar a Jairo. Ese es el amor de Jesús, sin resentimiento alguno. Y Dios es lo que espera de nosotros como hijos suyos, que no tengamos resentimientos por nada ni por nadie. Pablo escribe a los romanos y también a nosotros y nos dice, No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Ahora Jesús va camino a la casa de Jairo y sucede algo imprevisto en el camino. Entre la multitud había una mujer que desde hace doce años estaba enferma, con deslames de sangre. Doce años, la misma edad que tenía la hija de Jairo. ¿Considencia? No lo sé. ¿Pero te imaginas estar doce años sufriendo? Pues esta mujer había sufrido mucho a mano de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Al contrario, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, esta mujer se le acercó por detrás, entre la gente, y le tocó la capa. Porque pensaba, tan solo con que llegue a tocar su capa quedaré sano. Al momento, el deslame de sangre se detuvo y sintió en el cuerpo que ya estaba curada de su enfermedad. Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, se volvió a mirar a la gente y preguntó, ¿Quién? ¿Quién me ha tocado la ropa? Jesús y sus discípulos le dijeron, ¿Ves que la gente te oprime por todos lados? Y preguntan, ¿Quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había tocado. Entonces, la mujer, temblando de miedo y sabiendo lo que había pasado, fue y se arrodilló delante de él, y le contó toda la verdad. Jesús le dijo, Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos de la casa del jefe de la sinagoga a decirle al padre de la niña, ¿Tu hija ha muerto? ¿Para qué molestar más al maestro? Qué triste noticia acababa de llegar a los oídos de Jairo, pues su hija había muerto. Marcos no nos cuenta cuánto tiempo estuvieron detenidos en el lugar. Tampoco nos cuenta que Jairo estaba apresurado o apresurando a Jesús, siendo que su hija estaba a punto de morir. Pero, igual él seguía esperando pacientemente a Jesús a pesar de la triste noticia. A que Jesús terminase de hablar con la mujer que acababa de sanar. ¡Qué gran lección! ¿A qué me refiero? Porque cuántas veces no queremos esperar en Dios. Queremos que todas las cosas se solucionen rápido, sin pérdida de tiempo. Pero Dios, cuando estamos en esa situación, nos hace esperar un poquito para ver si nuestra paciencia ha madurado, o para ver si verdaderamente creemos en Él. Y debemos de tomar en cuenta que no todas las respuestas llegan a tiempo o a nuestra conveniencia. Hay que esperar en el tiempo de Dios. Pero Jesús, sin hacer caso de ellos, le dijo al jefe de la sinagoga, No tengas miedo, cree solamente. Espero que te hayas dado cuenta que a Jesús no se le escapa absolutamente nada. Él se da cuenta que los mensajeros le dijeron a Jairo que su hija acababa de morir, y de que no molestara más al maestro. Y al mismo tiempo se da cuenta del miedo de Jairo, y es por eso que le dice, No tengas miedo, cree solamente. Y no dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga y ver el alboroto y la gente que lloraba y gritaba, entró y les dijo, ¿Por qué hacen tanto ruido y lloran de esa manera? La niña no está muerta, sino dormida. La gente se rió de Jesús, pero él los hizo salir a todos, y tomando al padre y a la madre, y a los que lo acompañaban, entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa, Muchacha, a ti te digo, levántate. Al momento la muchacha que tenía doce años se levantó y echó a andar, y la gente se quedó muy admirada. Pero Jesús ordenó severamente que no se lo contaran a nadie, y luego mandó que dieran de comer a la niña. ¡Qué increíble historia! Hasta acá la enseñanza del día de hoy, pues nos estaremos volviendo a encontrar en nuestra próxima clase, si Dios lo permite. Y como siempre te digo, Recuerda ser obediente a tus padres y hacer la voluntad de Dios. ¡Que Dios te bendiga! La actividad del día de hoy consiste en memorizar el versículo escondido en esta sopa de letras. ¡Hasta la próxima! ¡Que Dios los bendiga!